Vamos a escuchar las principales voces del mundo. Vamos a comenzar el recorrido en Reino Unido, más específicamente en Irlanda del Norte. Luego nos vamos a trasladar a Bolivia para escuchar la palabra del exmandatario de ese país, de Evo Morales, para finalizar en Italia. Pero lo decía recién, lo anticipaba, vamos a comenzar en Irlanda del Norte, que tienen esperanzas en el nuevo gobierno británico y sobre todo en que deroguen una polémica ley que entró en vigor el año pasado. Estamos hablando de la Ley Legado y Reconciliación, que tiene como objetivo cerrar las investigaciones vinculadas a los asesinatos ocurridos entre 1969 y 1998, cuando allí estaba y era protagonista el conflicto entre protestantes y católicos. Por eso lo vamos a escuchar a Matthew O'Toole, que es legislador de Irlanda del Norte. Hablaba sobre este tema y decía esto. Y hablaba del llamado conflicto norirlandés, que recordemos en aquel entonces se cobró la vida de 3.500 personas. Nos vamos a quedar en Reino Unido, pero en este caso vamos a poner el foco en el primer ministro, el nuevo primer ministro de Reino Unido. Hablamos de Keir Starmer y su agenda. Vamos a compartir en pantalla algunos de los datos más importantes, ¿no? Qué ocurrió durante esta semana. Una agenda que comenzó este fin de semana, sobre todo tras la elección del jueves pasado. Y una agenda que, como decía, comenzó este fin de semana con la gira que realizó en los territorios que conforman el Reino Unido. Hablamos de Gales, Escocia, Irlanda del Norte e Inglaterra. Luego continuó con la visita de Keir Starmer a la Casa Blanca. Se reunió con el presidente de Estados Unidos, hablamos de Joe Biden, para fortalecer las relaciones entre ambos países. Siguió el encuentro con Volodymyr Zelensky, reafirmó allí el apoyo del Reino Unido a Kiev. Todo esto en el marco de la cumbre de la OTAN, que se desarrolló en Washington. Y finalizó con la reunión bilateral que mantuvo con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. ¡Gracias!